Hola, soy Luis Carlos Gurneo de la habitación de Henry Spencer este jueves 16 de agosto haremos algo que nunca antes se ha hecho aquí Vamos a grabar un programa tipo Late Night Show como Jimmy Fallon, como David Letterman pero completito, monólogo inicial, entrevistado número 1 que va a ser Giovanni Cixia entrevistado número 2 que va a ser Spirella Penano, un invitado musical y todo el show grabado va a ser musicalizado en vivo por François Péglot y la Fracaso Banda A este evento lo hemos llamado Spencer Tono porque luego de la grabación del programa François se manda con un concierto completo con su banda Vas a poder formar parte de la grabación en vivo de un programa de televisión y ver todos los trajes de cámaras Las entradas están a la venta en jovenes.com y seguimos en preventa Nos vemos el jueves 16